El acceso de la comarca de Tribes a la carretera nacional 120 tendrá un máximo de 14 kilómetros. Así dice la convocatoria del estudio informativo y de impacto ambiental de política territorial. Este departamento apunta que la nueva carretera de la que también se beneficiará la comarca de Gandelas tiene como objetivo dotar a esta zona de una infraestructura de comunicación ajustada a sus necesidades de movilidad. Aunque trazado lo determinará el estudio informativo, se barajan dos opciones. Tribes Montefurado y San Juan de Río San Clodio, por el Alto de la Moa.